¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Muy buena noche, Lady Sharkyman! Bienvenido al mejor programa nocturno para todo el público de Chile. Nada mejor que este programa que se llama... ¡Así Somos! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Pero cómo tal! ¡Tonto! ¡Cómo no ha caçado! ¡La noche es nuestra! ¡No! ¡Tampoco no es nuestra! ¡No! ¡Bueno! ¡No me culpen a mí! ¡No! ¡No me culpen! ¡No! ¡No culpes a la noche! ¡Bien! ¡No culpen a mí! ¡Exahí! ¡No culpen! Siempre quise conducir un programa, pero nunca pude, porque si vas a conducir... ¡No también! ¡No ha caído! ¡Estáis bien! ¡Sáis bien, ¡satí a mí! ¡Estáis bien, trabajando! Bueno, vamos a comenzar presentando a nuestros invitados. Obviamente vamos a partir por la mujer, obvio. Ella es una mujer estupenda, guapa, es mi amiga personal, muy querida, tiene un tremendo corazón. No sé cómo no se le ve en el pecho de los flacas, ¿eh? Oye, es verdad, es flaca la invitada, es flaca. Es más flaca que se reflejte. Ya, cabrón, y vamos con un fuerte aplauso a... Vianesa Borges! Gracias por la presentación. No soy tan fraqueta. La señorita viene... Usted se tira así y cae haciendo. Gracias por la presentación, permiso. No, por favor, gracias a usted por venir a nuestro programa. Seguimos con el invitado. Él es un actor de primera categoría. No! Maestro, maestro, me saco el sombrero ante el talentoso. Tiene buena pinta también. El más grande, el comediante de todo. Con usted... Julio Jung! ¡Bravo! 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 Acá estoy... ¿Aquí? ¡Ah! Sí, pero él está pituteando en otro canal en este minuto. Bueno, es lo que es. Gracias por la invitación. Con ustedes, amigo. 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 Amigo, amigo. Y ahora vamos con los dueños de casa. Claro, sí. Con los dueños de casa, con los que les llevan... ¡Pen cuidado! ¡No se quiere, no se quiere! Permiso, abuelo. ¡Ah! Chiquillos, vamos a empezar por las dueñas de casa. Tremenda persona. Nunca he tenido la oportunidad de conocerla. Así, face to face, face to face. Pero ahora sí, ella es como la persona de fondo. Como Donetti, como... Sí. Un cuento de aplausos para Cati Salón. ¡Bien! ¡Al fin te conozco! ¡Mua! ¡Mire! ¡Mira tu feliz! ¡Mira tu feliz! Oye, tenía ganas de conocer... ¡Tenía... ¡Oh! Tenía ganas de conocer... ¡No habíamos estado nunca juntos. ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí, sí, sí! ¡Ahí, sí, 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 sí! ¡Ahí, sí, sí! ¡Ahora lo vamos a conocernos más! ¡Sí, pues! Sigamos con los invitados... O sea, perdón, con los dueños de casa. Él es periodista, notero, trabaja en un matinal, moreno... Bueno, ustedes saben a qué me refiero... El gran Nacho Pop! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Te dice que tú tienes tirado! ¡No! ¡No! ¡De nuevo! ¡Roberto, no es el Nacho Pop! ¡No! ¡No es el Nacho Pop! ¡Ya! ¡Peguidita! ¡Chavaje en el matinal! ¡Con ustedes! ¡Así no! ¡Así no! ¡Nacho Gutiérrez! ¡Epa! ¡Ahora estuviste bien! Una de ellas es un programa como vos. Una de ellas es lo que se fue, ¿no? Sí, por lo que resulta. Seguimos con las damanas. O sea, digo, con las féminas. Una mujer estupenda, grande, con unas piernas que le salen desde la oreja abajo. ¿Sí? Señoras y señores... Ahí está ella. Uy, me ha dejado. Me llegué ahí justo. Todos nos vemos como Miguelito a la vez. Bueno, ella es nuestra gran amiga Camila Cuesta. ¡No! Estorgo. ¡Estorgo! 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 ¡Estorgo también! Me dice que está perfecto. Y ahora, el invitado principal. ¡Ah, bueno! ¡Me llamo! ¡Cristian Enrique! ¡Ey! 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 ¡Está llegado! ¿Quién no lo va a ir a buscar? No, no ha llegado por ese. ¡Anda a buscarla! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Anda a buscarlo! ¡Anda a buscarlo! ¡Anda a buscarlo! ¡Ya! 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 Bueno, ya fueron presentados nuestros invitados. ¡Tremendo! Vamos a estar con Cristian Enrique dentro de los próximos minutos. ¡Estamos iniciando un nuevo capítulo de... ¡No culpes a la noche! ¡En general! ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Muy bien. Gracias por la invitación. ¡Ay, qué guapo, señor 2! En serio, yo no te he visto nunca en persona. Eres muy parecido a Felipe Camilo. ¿A quién? A Felipe Camilo. Impresionante. Pensé que iba a decir a Julio Jung. ¡No! ¡No! ¡No me parezco a él! ¡No te pareces a él! ¡No! Si tiene un... Sí. Bueno, hice un... un capítulo de Efecto Mariposa también en... ¿Cómo fue esa interpretación? ¿Qué tuviste que hacer? Fue el mejor desafío que tenía en mi vida. ¿Por qué en Julio? Porque admiro a Felipe. Ya. Y siempre lo he admirado y le tengo un respeto absoluto. Encuentro con una persona generosa, encantadora. Eh... ¿Tú lo conocías a él? No. ¿No lo conociste? No. No, yo lo conocí siempre a través de la pantalla, obviamente. Sí. También a lo largo de esta corta carrera que uno tiene, se está encontrando con gente que, claro, tú lo conociste, tú lo conociste, todos lo conocen. Pero Julio, cuando te llaman y te piden que hagas a Felipe Camiro Haga, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué sentiste? En un principio, un poquito de miedo, porque justamente es el personaje más querido y el ícono más grande de la televisión chilena que existe hasta este minuto. Sin duda. Eh... Y es un gran desafío. Entonces, ese desafío lo tomé desde la admiración y el respeto que tengo con Felipe y mi trabajo fue desde ahí. ¿Dudaste en algún minuto así que sí? No. Nunca. ¿Y cómo te preparaste? Disculpa. ¿Llamaste a algún familiar, algún amigo? ¿Cómo hiciste esta preparación? Eso no fue fácil. No es fácil llegar. Porque también además, efectivamente, era un trabajo periodístico que hablaba principalmente de lo que sucedió en esa tragedia. Y en el fondo, mi trabajo era reemplazar entre comillas a Felipe en los momentos que no había cámara. Claro. El viaje a dichato que fue antes. Claro. Cuando estuvo Felipe Uribe y salió, vamos a Juan Fernández, me voy porque Juan Fernández para mí es lo máximo. Claro, pero esa foto es tú, mira. Es impresionante. Es que es bien increíble el parecido, además la misma ropa. Bueno. Cuando uno lo vio, era ver. Un trabajo espectacular. Era ver Felipe Caminual. Muy buen trabajo de todo el equipo. Y además, hay una historia ahí que tú la conoces muy bien, Julio, que tiene que ver con estas dos niñas que fueron las últimas que le hicieron una entrevista a Felipe. Sí. O sea, es la última entrevista que tuvo Felipe justamente antes de partir de colegio. Se sacó una foto, obviamente, con ellas. Obviamente, no había la información en ese minuto que era toda la información en que consistía esa entrevista. Por eso te digo, mi trabajo era estar en los momentos que no hubo cámara en esta tragedia. Es que es difícil interpretar a alguien que, primero, es tan querido, es tan reconocible, pero los familiares también y amigos hablaron muy bien de tu trabajo. Ahí está la entrevista. Sí, bueno, ese era un miedo también. Esa es la entrevista que le hicieron las chicas a Felipe. Exacto. Qué fuerte ver esa imagen igual. ¿Esto fue justo antes del Suicero avión? Sí. Justo, justo, justo. Él venía llegando a la revuerto. Pasó. Sí. Bueno, ahí hay gente como que los amigos reconocieron muy bien tu trabajo y quieren hablar de ese tema particularmente. Mira. Yo quiero escuchar un poquito. Sí, hay que escuchar la entrevista, sí. Que se preparen mucho. ¿Estás orgulloso de las cosas que ha logrado? Estoy muy orgulloso, muy contento con todo lo que he logrado, cosas que nunca pensé que podía lograr, así que estoy feliz. ¿Y qué es lo positivo y lo negativo de hacer una figura pública? Lo positivo es que uno tiene la posibilidad de conocer mucha gente, hacer muchos viajes, comunicarse con mucha gente. Y lo negativo es, de repente, uno pierde un poco el anonimato que quisiera uno tener en algunas oportunidades, pero tiene 99,9% cosas positivas. ¿Cuál fue el logro más importante de enseñar? El logro más importante, yo creo que en temas personales, ser una persona totalmente realizada y en términos profesionales, haber alcanzado un buen lugar en mi trabajo. Que heavy volver a escuchar esa entrevista y además, las respuestas que él da. Además, la entrevista es muy buena. Es súper buena. Es muy buena la entrevista y lo que dice Felipe, también de cierta forma me identifica. Mi realización como persona la busco por el lado de mi familia, con mi hija, con mis hijastros, con mi mujer. Y ojalá en un minuto también estar bien puesto en mi trabajo, nada más. En la entrevista, que las jóvenes, muy bien intencionadas, querían preguntarle cosas, ¿se dieron cuenta que en la entrevista las preguntas son todas como cerrando un ciclo? Sí. ¿Cuál fue tu logro más importante en televisión? ¿Cuál fue...? Siempre hablan como que la carrera se hubiese terminado cuando Felipe estaba en su... Sí, lo mismo reparé yo en el detalle, sí. ¿Cierto? Bueno, pero él también, los amigos de Felipe, hablaron muy bien de tu trabajo y quisieron expresarlo de esta forma. Sí. Oye, te vi en una gran actuación que realmente nos emocionaste a mí, a mi señora, a mis hijos, a todos los que conocimos a Felipe en mi entorno. Y realmente te pasaste una actuación muy, muy bonita. De hecho, participaste en una cosa que para mí también fue muy cercana, porque yo, justo antes de que Felipe se subiera al avión, lo llamé por teléfono para hacerle un encargo, que para recordarle mi encargo, porque era más pajarón que se le podía olvidar, más pajarón que yo. Y me dijo, oye, no, estoy en este minuto en una entrevista con unas periodistas muy amorosas. Y eran estas niñitas que estaban ahí en tu actuación. Y así que fue... Te faltó esa parte, ¿ah? Sí. Pero bueno, te tengo que felicitar. Realmente muy, muy buena. Te pareces mucho físicamente. El trabajo fue muy bien hecho. Espero que también te vaya tan bien con las mujeres como él. Mira, el saludo a Alfredo. Está el bichólogo. Claro, te voy a decir que es más conocido como... El bichólogo. El bichólogo, sí. Sí. Oye, pero igual esta actuación generó, o sea, el capítulo de Efecto Mariposa generó cierta polémica en algún momento. Ahí estamos viendo alguna fotografía de las imágenes que se grabaron. ¿Cómo te llegó eso? Porque hubo gente que estaba como choqueada de que volvieran a revivir el accidente. Que es totalmente aceptable. Era raro verlo en pantalla. Y se respeta eso. Pero claro, yo tuve un poquito de miedo también. Volví a tener miedo porque sentí que en matinales, que en otros programas estaban hablando de que esto era morbo, que estaba lucrando con Felipe. Obviamente en las redes sociales diciendo que yo estoy lucrando con Felipe. Y nunca fue por ese lado. No, claro. Para nada. Insisto que fue un trabajo súper bien hecho periodístico. Que también, cuando me ofrecieron el trabajo, yo le también dije, no, 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 como acaba de decir el bichólogo, él tenía una anécdota con él, tampoco yo iba a hacer que, no sé, con quién llegó Felipe al aeropuerto. ¿Cachai? O empezar a hacer el cotilleo, no había ninguna instrucción de eso. Era estrictamente periodístico y era una recreación de lo que se había reporteado. Sí, tal y cual. Ahora Vanessa, ¿tú conociste a Felipe? Sí. ¿Sí? Todo lo conocí. Era un vecino, además. Yo trabajé en TVN y días antes, creo que un día antes, me llamó y yo no contesté y me había dejado un regalo con Juan Carlos Asensio, que trabaja acá en TVN. Juan Carlos, en la teleserie. Y él me dice que gracias al regalo que me dejó, porque yo era fan de un cantante argentino y había estado en el programa, que gracias a eso él lo pudo ver ese día. Pero... No, no tuvo... ¿Era el vecino de departamento? ¿Vivía de quién? No, de Chicureo. En Chicureo, sí. Ah. Además, yo trabajé acá. Sí. Entonces, había una relación profesional y con Juan Carlos muchas veces nos juntábamos, los tres éramos amigos. Siempre es bonito recordar, y me parece bien lo que hiciste tú. Y emocionarse, sí. Porque creo que a las personas uno la olvida, o sea, cuando parten no se olvidan. Nosotros tenemos que recordar constantemente a la gente que nos aportó tanto en los medios de comunicación, y me parece que es bueno a través de reportajes, de películas, de series. Sí. Creo que es muy bueno también recordarlo y recordarlo en alto. Tengo una amiga que me dice siempre, lo peor de la muerte es el olvido. Es lo peor. Lo peor de la muerte. Es verdad. Vane, ahora si nos enfocamos un poco en tu carrera. Tú ya no estás en MEGA hace como cinco o seis meses, ¿no? Ya que estás desvinculada. Sí. ¿Cómo ha sido todo esto después de cerrar ese ciclo que duró cinco años, no? Yo estoy acostumbrada a cerrar ciclos. No, he pasado por todos los canales. Si bien antes no tenía casa televisiva, trabajé en TVN, en Canal 13, en varias cosas, en todos los canales, y no es una preocupación para mí. Estaba muy tranquila en una casa televisiva. Hacía cosas esporádicas, principalmente en, bueno, en internet, en la conducción. Pero... Sigues con el Quique, pero no en el canal, ¿cómo se figura? Claro. Estabas vinculada de MEGA, pero no de Morandé. Era la última que quedaba de Morandé con compañía tratada por MEGA. ¿Y en Morandé sigue en esta temporada nada? Sí, sigo en la temporada en Morandé los días viernes. Qué bueno. Pero los días sábados empecé un proyecto propio. Los voy a echar de MEGA. Pero antes de ir a tu proyecto propio, Vane, ¿qué sentiste cuando te desvinculan de MEGA después de tanto tiempo? ¿Te desilusionó? ¿Lo esperabas? No, simplemente sentí que no me aprovecharon como yo hubiera querido. No... Puede ser un tema de feeling, puede ser un tema de... No sé, hay diversos motivos, pero... De hecho, ahí está la frase. Estaba en un canal que no me supo aprovechar y me utilizó solo para cosas muy pequeñas. Pero eso es cuestión también, en la televisión hay muchos rostros, también de acuerdo a los... No sé, los sueldos de cada uno es donde te van poniendo. Yo no, no... ¿Y qué te hubiese gustado hacer ahí en MEGA? ¿De todos los programas que están como al aire de animar un reality, por ejemplo, que fue tan exitoso en los reality? También podría haber sido. Yo participé en actividades, pero después trajeron a Claudia Conserva, que era externa al canal, tranquilamente podrían haberme dado la posibilidad de seguir creciendo en este canal, que me pagaba un buen sueldo. Simple. Sí. Bueno, una amiga tuya de MEGA te quiso... Te quiso enviar un saludo muy especial, así que pon atención a la pantalla, Vani. ¡Hola, amiguita linda de mi corazón! ¿Cómo estás? Supe que estás invitada a la magnánima, no golpes de la noche. Y, por supuesto, que te quise mandar un saludo cariñosísimo, porque tú sabes que te amo con la vida. Eres una tremenda amiga, la primera amiga que tuve en Morandé. Una tremenda persona, una excelente profesional, una calidad humana pero maravillosa. Y cuentes qué pasó cuando el año 2014, creo, 2015, se nos quedaron abiertos los micrófonos a todas las mujeres, a la Sandra, la Coté, la Vanessa y yo. Creo que estaba la Pau también. ¿Y de qué estábamos hablando? ¿Y qué nos dijo el guardia? ¡Pen! 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 ¡Qué, qué, qué! Aparte que la adoro, la voy a matar. Me voy a decir que la adoro, si Belén, tú sabes todo lo que siento por ti. Que verán, niña Belenazo, está relajado, ¿no? Sí, esto es... ¿No le saltaron a tres? Exacto. No, hace rato, eso hace rato, no es ahora. Nos llevamos muy bien en el Camarín de las Mujeres, pero esto no sucedió en el Camarín, sino que somos bien chacoteras, siempre nos reímos y yo creo que lo que se ve en la pantalla es un poco consecuente de este muro y está conversando que yo pero repasando el camasut no no más que podría estar hablando de sexo de sexualidad acá que a mí me gusta atención ahora sí ahora sí lo vamos a ver yo no sé qué pasó con lo que estábamos diciendo el problema fue que vino el guardia a decirnos que los micrófonos estaban abiertos y que todo el mundo está escuchando lo que estábamos diciendo no entonces vino corriendo que estaba en los micrófonos abiertos nosotros nos matamos de raíz que no disfruta el sexo en fin oye ahora sí señoras y señores redobles de tambores yo no sé qué pasó con ruperto parece que se fue escaleras abajo al estudio del no culpes a la noche en verano cristian enriqués no te encontraste con ruperto y va a compagarse de mi plan cristian y se fue bienvenido cristian por supuesto que lo perdimos ¿no? si claro se puede descansar uno le ponís tanto como ruperto le ponís también no yo no permiso no yo no sociable sociable nomás oye tú sigues morandés porque estábamos hablando morandés con compañeros que tampoco costa julio que ya no va a contar pero tú tampoco se está como desarticulando ese programa que está pasando cristian bueno en el caso mío tú me pregüentas si yo sigo o no sigo si no mientas por favor cristian me va a decir a esta hora si es que sigue o no sigue que la verdad riquel me lo saludamos que sigue por allá los dos son de mega no tú no ah pero le pone suspenso el hombre está bien está bien está bien está bien sí 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 sigues todos los viernes entonces sí todos los viernes estamos ahí en morandés y y con todo sí con todo sí con todo sí esa es la idea para poder mejorar todo y la Belén Mora sigue sí 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 las únicas personas que no siguen son eh quienes estaban el día sábado no quienes estaban el día sábado y Julito y además eh nuestro compañero aquí Julio y Sandra Donoso sí pero en realidad fue una desarticulación digamos porque bueno nada personal no continuamos el frente al escenario del 2019 que se viene claro que si no sigue los sábados obviamente la productora no puede mantener el mismo costo ¿no es que dijo que no había renovado? ¿ustedes pueden confirmar por Belenaza que sí? sí sí confirmamos sí está bien sí confirmamos 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 no maravilla esta Belenaza bien muy bien muy bien muy bien fue como dos años fue un chancacazo fuerte eso yo estuve dos años que lo pasé fue una desde que llegué hasta que me fui y hasta el día de hoy sigo que ha sido la mejor escuela por la que he pasado fue una experiencia increíble le doy la gracia a la confianza al técnico como dicen los futbolistas y claro cuando supe que el escenario cambiaba el próximo año y que se perdió el sábado es como cualquier pega en el fondo si yo tengo este presupuesto para dos programas al aire claro y hay que recortarlo hay que sacar gente hay que decir sueldos y dije bueno y como que sucede cualquier pega si hay que recortar gente el más nuevo claro finalmente todos cumplimos ciclos en algunas trabajos pero Cristian ¿en otros te hacen cumplir ciclos? también no obliga a toda la gente no queda otra oye Cristian pero como llegas tu a Morandé con compañía porque tu eres hombre de circo como toda tu familia si como se da esa coyuntura bueno lo mio fue fue bien especial porque yo primero antes de Morandé yo salté a un circo que lo hace un supermercado que no voy a nombrar la marca pero tiene una oreja grande una oreja grande gracias y una gran trampa ya exactamente y ellos me contrataron a mi el año que sigue siendo mucho mas que comprar no no se bueno dale nomas en septiembre del 2005 pero parece que les costo convencerte si pero esos fueron los productores de Morandé este circo que me contrató a mi me llevo en septiembre de 2005 y desde ahí me rescataron los productores de Morandé y que vieron en ti que no se la verdad no se que me encontraron y ellos me anduvieron siguiendo mucho tiempo durante un mes me insistieron de ir para allá a grabar y yo no quería no quería no quería y como lograban convencerte eh cuantos hoy porque tampoco metiste en día no 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 fue bien especial porque esto toda la culpa la tiene Carolina de mi señora ya a la cual le mando un besito ay que me ha cabido ay eso no me ha hecho que fuerte leal se me cae en el piso 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 no que terrible y yo fue el ultimo día que yo terminé de contrato con el circo ese del supermercado del supermercado claro me llaman los productores de Morandé yo ya estaba listo para viajar al norte en la gira y y ahí yo le digo a Carolina Carolina sabes que me es bueno me volvieron a llamar y ella me dice mira Cristian sabes que porque no vas y conversas con ellos si anda y si mira si te va bien espectacular y si te va mal no te conoce nadie anda de una buen consejo ese fue el perrocito que yo dije ya voy a hacer tal cual lo peor es que te vayas mal que el no siempre esta asegurado y vuelves al circo tu chanque acaso fue en Olmue si no Olmue fue una cuestión impresionante ahí como que te cambio la vida el festival de Olmue si bueno la verdad que fue igual Olmue fue maravilloso pero pero lo mas potente fue Viña si fue muy rápido si yo me acuerdo que entré yo entré a principios de diciembre a trabajar en Morandés en enero hice Olmue y febrero Viña tres meses te cambió la vida si fue algo muy rápido pero además es que me da mucha curiosidad porque la vida la vida circense vamos a ir ya con el tema de Viña que pasó algo muy particular también con Sergio Lago pero la vida circense Cristian como como es la fama la mamá que 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 hace malabares con fuego y ser súper su mamá también y ser súper nómade como dice la sí lo que pasa que la vida del circo es algo algo hermoso ya yo bueno yo soy de circo y tengo mucha gente que no es de circo de sangre y ya son circenses o sea para mí para mí no yo no acepto la palabra cuando dicen oye tú eres aforino no eres de circo yo creo que no yo creo que la persona que se integra al circo vive del circo claro ya es de circo pero tú eres de la casa rodante no eres no yo era de la otra época de la carpita de la carpita y vivía ahí claro cuando vivíamos camarines le llamamos nosotros y cuando nos agarraba la lluvia las temporales ay que terrible se nos mojaba la frazada no si fue era bien triste era duro claro pero ahora eso ya evolucionó yo creo que más o menos hace 15 años que ya los circos están totalmente cambiados y sigue mismo el circo ya no hay animales claro pero igual siguen viviendo ahí mismo ahora cambiaron la carpa por la casa rodante pero te digo uno pensaba que vivían como en la casa iba al colegio no vivían en el lugar que les arrendaba exactamente el municipio en este caso exactamente y los nuestros hijos también se educan ahí mismo van a escuela por ley los tienen que recibir si o si obligación que buena en cualquier época del año si 40 sillas en la sala y son dos niños 42 sillas a cuanto fuiste tu escuela en que lado fuiste yo me acuerdo muy poco yo estuve en Chillán eh eh Chillán fui en Chillán en Linares Talca en Chillán en Chillán en Chillán pero casi toda lo que es mi infancia la pasé en el pueblito que yo vivía que era Copihue que era al lado de Parral ay que lindo claro un pueblito que ni siquiera está en el bar eso es Baulet que bonito oye Cristian curiosidad no más pero yo sé que el circo es súper sacrificado ¿ha pasado que en alguna función no llegue nadie? ay que verdad por supuesto ha pasado afortunadamente en mi caso ahora después de que existe el personaje afortunadamente gracias a Dios no ha pasado ok pero si eso normalmente ocurre cuando llueve hace mucho frío claro la gente dice no que vamos a salir vamos mañana que no vamos a ir a caer de fuego allá pero uno también es bastante inteligente para saber eso o sea la función está pronosticada a las 10 de la noche tú cachai que a las 5 o 6 de la tarde está lloviendo hace frío tú ya empezás a oler a oler claro y dices bueno si no viene nadie no importa y tú quieres que tus hijos hagan lo mismo que sigan lo mismo que la tradición familiar mira me encantaría pero yo lo único que quiero aquí como todos padres yo quiero que sean felices claro Antonella quien la mayor ella ella trabaja en el circo y es trapecista aparte también hace actos de magia con con otras chicas ha estado morandés ella se quedó está ya porque no la hacemos ahí porque está morandés venga para acá venga para acá guapa es estupenda pero mira que lindo es maravilloso tiene 15 años pero yo a los 15 años les digo venga pero siéntate es que está muy cambiada yo no era así como estabas bienvenida trapecista oye pero mira el pelo porque tiene tanto pelo bueno el día tal cosa yo no hago el sabor yo no estoy sacando todo oye a ver a ver a ver joven joven tú eres trapecista en qué partiste en qué área partiste en el circo trapecista siempre he sido trapecista siempre he sido trapecista qué maravilla siempre me ha gustado el aéreo siempre ¿a qué edad empezaste? porque parece que parte muy chiquitito bueno saliendo a la pista a los 6 con mi mamá a los 6 años sí haciendo magia traigo un babero sí que es la chuchera máxima ¿cómo describirías vivir esto del circo en familia? hermoso es totalmente hermoso yo lo disfruto me encanta a mí me encanta el circo para mí es algo hermoso y tu papá qué significa para ti con todos estos personajes también televisivos y todo aquello además de ser un cuida es terrible es terrible es terrible pero lo amo lo admiro mucho lo respeto claro bueno tú has hecho esto incluso te casaste en el circo con todo fue súper especial el tema del casamiento aparte que lo hicimos me acuerdo yo en el año 2009 5 de septiembre el 5 de 2009 estábamos en competencia con la selección chilena en el estadio monumental con Venezuela ay qué bien lluvia lluvia torrencial una lluvia torrencial una lluvia torrencial estás como el vino estás como el vino sí espere un momento hay alguien que no ha querido estar ausente acá tu mujer no no a ver qué va a decir yo recuerdo de la anécdota de nuestro matrimonio cuando llegó el momento de bailar el vals se cortó la luz en el circo y Patricia Maldonado cuando se cuente ella va y se pone a cantar el gorro de lana y el vals fue el gorro de lana ella cantando nosotros bailando pero fue un momento muy muy bonito muy especial el vals fue el gorro de lana un gorro de lana un gorro de lana no era lo que yo hubiese esperado cuando salimos salimos ahí seguimos bailando se vendieron los celulares prendo la bombilla y todo y salió todo y acá está el fruto de tu matrimonio que es la Antonella que queríamos darte las gracias por venir también a presentarte aquí en el programa gracias a usted algún aviso que quiera pasar a propósito del circo proyecto para el 2019 porque tiene funciones que la llamen que la sigan también en las redes sociales mi instagram mi instagram mi instagram esa antonella enrique enriquez.io muy bien antonella mucho gracias muchas gracias viste bueno te viene acompañando ya 5 6 7 8 pero bueno tú dijiste en algún momento que lo más importante de tu carrera había sido tu participación en el festival de viña del mar si es así mira yo creo que los dos festivales fueron muy especial para mí Olmue creo que fue extraordinario porque eh tuve la oportunidad también de de demostrar que lo quiera en si el Ruperto en el arte circense porque ahí creo que hice un con una cinta no eso fue en viña eso fue en viña en viña y si otro en un fierro si pongámosle como que sea como el pole dance a él el hombre de la caña 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 pero no se si se ha dado otra vez que fue tanto el éxito no al muer que te llamaron como los lunes siguientes y te contrataron para viña el hombre de la caña 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 se le cortó el sono y ahí hubo una improvisación prácticamente si no aparte que el sergio como dices tú eh sergio se fue a vivir todo conmigo en la serena como 3 o 4 días creo y ensayó y vio mucho la rutina ensayamos harto el tema de las telas todo eso y después allá en viña eh sergio en su ventana de la habitación escribió toda la rutina el texto hay una mano menos mal es que si se equivocaba sergio te embarrará presentación que era el debut de los dos o sea me iba yo a las páginas y sergio conmigo y el pique cuánto fue esa vez 70 y cuatro como son pero eso la televisión tenía que ver si no me equivoco pero también la televisión tenía esos piques de puntos de rating hoy en día hoy bueno lo que pasa esta noche por ejemplo estamos en 74 porque un bombonazo que te ama que te adora quiso estar presente el día de hoy y te mandó un mensajito quiero que preste mucha atención porque hay que contestar hola buenos días saludos al equipo de tvn a la katy un besito grande a vanesa una controversia que tengo con vanesa quien dio el primer beso yo estoy seguro que fue ella y se lo fijó en montenita y lo otro hoy día cuando llegó hoy en la mañana cuando llegó me preguntó si la extrañaba cuando iba a grabar a méxico como si como diciendo cada día me extrañas menos no la verdad que cada día te extraño más va a ser lo estupendo el programa y saludo a todos lo que se me quedó en el tintero pues de ocho años juntos todavía no tenemos guagua si te sigues demorando vas a tener que cambiar los pañales a la guagua y a mí la guagua y la guagua la dejamos para el final pero la primera quien dio el primer beso no sé se la hice difícil porque para que me diera el primer beso no es fácil para otro desplazar me demoré como un mes y le dije que si no estábamos pololeando no íbamos a ningún lado pero así es tradicional no hubo nada antes que te llegue a pololeo que fue porque él estaba acostumbrado a que todos le dijeron que si si hablara yo hay mucha de la televisión no voy a contar entonces de acuerdo a eso yo le dije no 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 y aparte estaba saliendo contigo y otra famosa la tele no salgas con vanessa sal conmigo no 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 nosotros no estábamos saliendo todavía y la guagua y la guagua para cuándo porque él tiene dos hijos de 15 y 17 no la antonia tiene 19 y marco 17 si iguales si iguales contesta no te las aquí pero cuando como fecha o no te no más pero están en campaña o no 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 saban eso podría que decir que no tiene sexo hace años con los micrófonos prendidos no me hagan eso y la pregunta dice así que quieres tener un hijo con tu marido quiero tener un hijo claro que sí preguntar una cosa si en televisión mira danilo te gusta la tele más que a mí yo no 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 es que no es una opción que un que no es una opción otra válida si me encantaría ok que la gente para no van a darse no sé cuándo en la vida, ni siquiera es un tema de prioridades. Cuando también uno lo siente. Quisiera sentir... En algún minuto años atrás quería, no sé, como tener guagua ya, pero hoy en día estoy súper bien así. Y aparte, ustedes viajan solo como para Instagram o de verdad? Porque uno te ve en Morandé y el otro día a Dubái. Después de vuelta, quimiotas. Y México, porque trabaja en México. Pero todo el día arriba y un avión. Bueno, así tampoco es fácil. ¿Tiene muchos puntos acumulados? ¡No! No, sí, me encantaría ser mamá. De verdad, es algo muy bonito y sí, tiene razón. Nosotros las mujeres también tenemos una edad límite. Después de los 30 años, los óvulos se van poniendo más viejos. Yo ya lo conversé con mi doctor y tiene que ser luego. Pero hoy en día la medicina está bastante avanzada y hay mujeres que después de los 40 incluso son mamás. Pero también puede ser un... Sí. Julio, ¿tú crees que vas a quedar fuera con estas sorpresas que tenemos? ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, qué terrible! ¡Qué terrible! Nosotros de familia pon atención a la pantalla, por favor. Y el María y el Vanessa. Esperamos que te vayas muy bien en ese programa y te queremos mucho. Besitos. Hola, Julio. Sí, lo estamos pasando súper bien en Viña. Te mandamos un saludo, que te vayas muy bien en todas tus cosas. Te queremos mucho. ¡Chao! Yo también te quiero aprovechar de decir que te amo mucho, que somos muy felices contigo, que formamos un combo cinco maravilloso. Te fui a ver a tú, a la hora de teatro que hacías con tu papá, Llepeto, y en el final de la obra, tu papá hacía un monólogo a su ritmo, bastante lento y pausado, mientras tú durante todo ese monólogo te dabas besos con tu compañera de escenario. Y ya al minuto y medio, el besuqueo ya no aguanté más. Y exploté. Y te dejo que tú lo sigas contando ahí para que les cuentes. ¡Uy, qué lindo! Es la primera que sucede en el teatro chileno, yo creo. ¡Qué cosa! ¡Ay, está colgando! ¡Ay, está emocionado! Sí, es que lo de Nano es mi hija. Bueno, la familia me jode. Es el buen sentido de la palabra. Y te tutean, ¿eh? Es que, bueno, no son mis hijos. ¿Son hijos de tu señora? Son hijos de mi señora. Claro, Julio. Son mis hijos. Yo aquí tengo una pulsera que... ¿Por qué te desforta el tema de la paternidad? Yo tengo entendido que es un tema súper emotivo para ti. Sí, es que, como dice la Tati, somos el combo cinco, que partimos un combo tres, se transformó el combo cinco, y nos llevamos súper bien con los enanos. Entonces, insisto, Diego, una pulsera que dice... ¿En qué te regalaron? Te lo regalaron, ¿no? Sí, porque dice, mejor papá. ¡Ay, qué lindo! Pero también pasó a propósito de lo que dice Nacho, que cuando tuviste a tu hija, el doctor dijo que había que asistirte a ti, porque estabas desbordado emocionalmente. Sí, lloraba como una mandalena. ¿Sí, ah? Sí. Fue la mejor... ¡Uy, lo mejor! Lo que me ha pasado en mi vida es mi hija, la Matilda, y fue emocionante, sí. Me cuesta las palabras, pero gracias por la sorpresita en todo caso. ¿Y qué hizo en el teatro? A por eso me siento realizado como ser humano, como persona. Nos gusta compartir estas cosas como honestas. Sí, estas emociones. Pero no quedaste debiendo lo del que está ahí agarrando en el escenario, tu señora Zélico. Ah, sí, efectivamente, como ella hizo muy bien la introducción... No, no digas nada. ¿Qué? No, no lo digas todavía. Quédate ahí congelado. Bien, estamos de vuelta. No, porque esa es la noche en verano. Gracias por seguir con nosotros. Y quedó una pregunta pendiente. Yo encuentro que debes repetírsela. Sí, porque uno no llegaría a agarrar en el teatro a Julio y yo sin dar explicación. ¿Qué pasó? Sobre todo si tu pareja no se dedica al teatro y no es actriz, no es del mundillo. Sí, claro. Y ella aprendió mucho, primero con las tres series, porque por último nosotros veíamos juntos una escena y por último me peñizcaba, de mismo, pasaba. Y lo superó. Pero en teatro es muy distinto, porque en el fondo ella me decía estoy viéndote en vivo en directo a cinco metros. Estaba ahí en primera serie y tú estabas ahí, y ahí. Me muero. Y bueno, y ese minuto, en ese gran monoló que pegaba mi papá... ¿Y la lengua se veía de dónde estaba ella? No, no había lengua. No, es que no hay lengua. No sé, no soy actor. No iba a preguntar lo mismo. Yo iba a preguntar lo mismo. Es como besar una pared, digo. Exacto. Pero no es algo que depende, querido. No, bueno. Yo hice el video con Mario Guerrero y yo le dije, tranquilo. Sí, para mí es como besar una pared. Depende de la pared. ¡Guau! O sea, Mario Guerrero, una pared. Mario Guerrero, eres una pared. Yo, que era malo. Duro como una pared. Era para que me relajara, era una actuación. A mí me pasó una... Yo te entiendo, porque me pasó cuando me fue una pared. Me gustan a la gente. No, no, no. ¿Con quién? No, no, no. No, no, no. Dile, no. Me fue a ver una obra de teatro también y después me hizo un escándalo de aquí. Dios. ¿Por qué no me dijiste que te besabas de esa manera con esa persona? Y Rico los besó, ¿no? Sí. Ya bueno, pero ¿qué te dijo? ¿Qué hizo? No, bueno. Estaba en pleno beso, por supuesto. Ella estaba viendo. No me hizo un escándalo, sino sencillamente al medio de la posición. ¡Suficiente! ¡Mendido! ¡Nico! ¿Y todo eso? Basta. No sé la palabra precisa, pero que... Basta. ¿Y se escuchó en todo el teatro? ¿Y tú escuchaste? ¡Basta! Y se me vuelve a mirar para atrás como si alguien lo hubiese dicho. No, 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 no. Pero yo obviamente sabía que fue ella. No, seguí. Para que la intensidad, por supuesto. Es que es la lengua. Es que es la lengua. Es que no cayó bien. Es que es lo que uno realmente siente. Bueno, pero... ¿Uno cae y salió con un actor? No. ¿Por qué lo pensaste? No, no, no. Estaba pensando. ¿Y Nacho? ¿Qué pesado? No, no, con Néstor no. Pero uno de pronto tiene química. ¿Cristián, tú quieres...? ¿Con alguien que juegue la pelota? No, no. ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Quién me decía? No, no, no. No, vamos a dar una dinámica. No te va a poner en peligro, sino que vamos a pedirle a Helmut que intervenga. Se vamos a salvar a este prio. ¡Venga la escudo ahora! Vamos a mostrarle unos rostros de algunos compañeros de trabajo de ustedes. Por ejemplo, ahí tenemos a Willy Sabor, Kike Morandé, Belén Mora, Miguelito y Paola Troncoso, ¿cierto? Entonces les vamos a hacer unas preguntas y ustedes tienen que acusar. ¿Pero no va a ir a meter en atado a Helmut? No, para nada. Son preguntas muy típicas. Ah, yo nunca lo había metido en atado. Se me había olvidado. Por ejemplo, el elenco. Y yo creo que Julito aquí puede soltarse malla, que no tiene compromisos. A nosotros nos da lo mismo también. De ellos, ¿cuál era el más impuntual? Yo sé. Es que depende del día, si era sábado o viernes. El día que más importaba. Miguelito. Yo creo que sí. Yo metí. Miguelito. Miguelito. No es Willy. Es que estoy un chiquitito. La viste, la segunda opción era Willy. La segunda opción era Willy. Sí. Y aparte son como simpáticos. ¿Qué les va a decir? ¡Uy, la tuve les va! Ay, Miguelito yo lo adoro. Es súper amigo mío. Cuando te llega la carencia en baile del canal, ¿cómo te va? ¡Ah! No le puedes decir nada. Como la cara de la reina. Miguelito. Que lo mejor Miguelito llega temprano, pero en subir la escalera se demora. Pero Miguelito tiene un carácter fuerte, ¿eh? Miguelito. Ay, sí, yo lo conocí. Sí. Yo lo adoro. Es súper amigo mío. Él, bueno, y toda su familia. Pero tiene un carácter. ¿En serio? O sea, anda a decirle algo. Se la trae. Bueno, de hecho, esa era la pregunta. ¿Quién de ellos es el más enojón? Miguelito. Miguelito, ¿ah? Miguelito también. Sí. ¿En serio? Oye, Miguelito, ¿se la trae aquí? Ya más preguntas. ¿Qué es el más volado del elenco de los que están ahí? ¿En qué sentido estamos hablando? No, más volado, más distraído, más... Pero de los que están ahí, o del elenco. O puedes agregar si quieres al elenco. Puedes agregar al elenco. Más volado del elenco, para mí es Gustavo Becerra. Y Kurt. El guatón de la fruta. Absolutamente. Kurt Carrera. También podría ser Kurt. Sí, pero... Es disperso, ¿eh? Es disperso. Pero Gustavo, por ejemplo, nosotros teníamos horarios de ensayos. Y se lo olvidaban. Y se lo olvidaban. Y se lo olvidaban. De repente, Gustavo, ¿dónde está ahí? ¿De qué? Pero Gustavo, si ahora teníamos... Oh, yo pensé que era mañana. Ah, volado. O llegaba a ensayos que no había. O a veces, claro, llegaba a ensayos que no había. Yo les voy a contar otra que me pasó a mí como todo. Y que me acabo de acordar. Yo hace poco organizé una comida en un restaurante y tenían que llegar todos. Y era una semana, no sé, la semana que viene. Y él llama al día. Hola, ¿están en el restaurante? ¿Qué? ¿Qué restaurante? Había llegado una semana antes. No. Tiene toda la razón. El guatón de la fruta. Y entonces el guatón de la fruta, el más volado. El más trabajólico. Ponga de nuevo la carita de Ergel Muth, a ver si... O en general del elenco. Del elenco, del elenco. Pueden agregar. Ah, pero están dudando. Es que depende, depende, porque si es dentro del programa o... Claro, el más preocupado del programa, de los guiones, de la... Y el más Mateo, el más Mateo. Yo creo que es Cristian. Uno de los más Mateo, gracias. No, pero yo creo que es Paola. La Paola. Ah, la Paola. Ah, la Paola. Yo estoy, claro, los dos son o Cristian Enrique o Pablo Troncoso. Es que Paola tiene harto texto, ¿no? ¿Y en qué son? Cuando están los ensayos y dicen, ya, no, a ti te toca esa parte. Tú tienes que leer esto. Es que el guión ya está una semana más. No, lo que pasa es que Paola es de leer mucho, lee, 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 lo ensayo lee, después lo ensayo sigue leyendo. Y lo practica en el camarín también. Estudia, estudia, estudia. El camarín sigue estudiando, después se maquilla, lista para grabar. Muy aplicable. Y lo repasa de nuevo. ¿Por qué se le va bien a ella? Claro. Es tremenda. El más desordenado del elenco. El más desordenado. El más bueno va el carrera o el desordenado. O desordenada. O desordenada, por supuesto. El jefe se puede decir que es el mar de suerte. Yo creo que es Kurt también, pienso lo mismo. ¿Qué es Kurt? ¿Qué es Kurt? ¿El mar de suerte? ¿Qué es el desordenado? No. Es que... ¿Qué es que llega la noche? Sí, igual que yo. ¿Y de los que están ahí, cuál es el más...? Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar. Claro. Tú tampoco. Yo tampoco. Y de los que están ahí, ¿cuál es el más Lacho? Lacho, que tiene una palabra. O Lacha. Que se hagan todas esas fotos que están ahí. Yo no me lo he visto. Que tienen... No, pero ¿cómo? No, pero ¿qué lo tomé? Sí. No, no. Estaba muy prometido. No, no. No, no. No, no. No, no. Se acaba de hablar a la señora con el mensaje. Es un galán. Es un galán. Es como sex symbol, así con lo que le encanta verse en mí. Ah. Eso, sí. Es más maligoso. Ay, la cara. Sí. Pero ¿por qué más así es? Sí. Pero vale. Lacho no, pero pucha que es preocupado. Vanidoso. Es vanidoso, pero es más Lacho o Lacha. No, es que no hay Lacho. ¿El jefe no? Es que a lo mejor es algún minuto de su vida, yo creo. No, ya no estamos en el mundo. O haber sido. Ya no estamos en edad. Ahora estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Que ya no llegan personas al programa tampoco. En fin. No hay novedad. ¿Hay más, Helmut? ¿De las imágenes que están? ¿Sí? No, yo me quedé con lo pretencioso tuyo. Sí, súper, súper, súper. No, míralo. Míralo. Todos saben, sí. O no. La verdad es el cuento. Sí, sí, sí. En realidad son los dos. Porque los dos... Y por último. Ah, sí. Por último. ¿Quién del elenco es el más o más o la más diva? No respondan. El que más se cree el cuento. No contesten. El que más se cree la razón. ¿Por qué se está riendo? No lo contesten. No contesten. Vamos a la pausa, Helmut. Vamos a la pausa. A la pausa, con cita. Al regreso sabremos quién es el más. Se cree lo dio el queque. No sé qué está pasando. Que todo está al revés. Volvimos. Estamos de vuelta. Hola, hola. Nuestro patito, ¿viste? Hola, hola, patito. Hola, hola, hola. Señores, ¿quién del elenco de Parate con Compañía es el más o la más diva? ¿A la cuenta de tres? Sí. ¿Qué va a ser creerlo? Sí, dale. ¿A la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Belén. Belén. La Belén. Mira. Belén, Aya. No mal, sino que ella sabe lo que vale y pide respeto por eso. Pero juega, como tú decías. Sí, le gusta ese personaje también. Juega, claro. Juega el personaje de la diva. Yo no hago esto. Me encanta lo más lindo que hay. Eso, ¿sí? Yo no hago esto, no estoy para eso. Lo que pasa es que ella tiene una prestancia. Tiene un amor muy particular. Tiene un carácter muy especial. Mira tú. Yo me llevo muy bien con ella. Yo creo que tengo el mismo amor. Yo estuve hace poquito con él. ¿Sí? Un dos, tres días estuve con él. Sí. Bueno. Muy disipulado. Tú aquí antes de ir con el exilazo. Tú lo muestras con nosotros. Pero antes de nosotros de terminar el programa, yo creo que él tiene que estar presente. Sí, él fue. Porque es un talento, porque es querido, porque está vigente, porque quiere hablar de ti. Míralo. ¿Quién? Madre de Dios. Tú sabes, lo que te quiero es que una palabra de cariño más realmente es casi una súper abundancia. La verdad es que tenía la manía de chuparme la nariz. Excepto que yo tengo una nariz prominente, casi como la de Silano de Ben Chirac. Pero realmente a él le encantaba y la chupaba, dejaba el chupete y me chupaba la nariz. Lo encontraba más gracioso y más simpático que el chupete. Yo lo encuentro realmente una familia fantástica de dos hombres, una mujer, una niña y ellos dos. Ojalá que se mantengan siempre perfectos y si me dan uno más, mejor. Oye, todos pidiendo guau. Julito, abrazos, abrazos para Julio. Nunca es suficiente para Julio. Además que estás hiper vigente. Él, siempre. Siempre va a estar en un viejo role, va a estar ahí. Igual que tu madre. Mi madre también, querida Marilene de Bueschel. Es genial. Nosotros lo tuvimos en el muro, ¿te acuerdas? Fue invitado. Extraordinario. Lo más increíble. Julio, y con respecto a lo que dice tu padre, uno más. Uno más, uno más. Todos piden en mi hijo. Uy, chas, ¿quién es esta carrera que uno tiene? No, los tienen ellos, los tienes tú. Igual no es buen momento que hay que ir sin pega y piden otra guagua. Claro, no, seguimos, seguimos. En todo caso somos pega, estamos en verdad ocultas, pero... Sí, es que la pega es súper inestable la mía. Entonces ya con tres, estamos súper bien. A lo mejor si entramos al cuarto, querido padre, hay que hablar en familia con todos, se cambian los colegios, nos vamos a otro barco. ¿Me apoyan tu mujer? Vamos, nos aterrizamos. Mi mujer quiere ir en un cuarto. Y a mí también me causa sensación de... Después de lo que le hiciste en el teatro, un poquito o cuatro. ¿Y tú, Cristian, te la han pedido? Sí, o tirito más. Te la han pedido esa onda. Mira, nosotras... Sí, me han pedido un hijo hoy. Sí, antes que nos pregunten a nosotros mejor... Si tú, a ti te pidieron otro hijo, falta mi padre. A la noche, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Cuídense un abrazo. Y nos vemos pronto. Y a tu mamá, Marielena Huaché, le mando un beso. Es tu nombre. ¡Oye, éxito! No, 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 no. Marielena empieza Talca. Sí, nos vemos la otra semana porque ya viene. Mañana se activa el Detail, que no se lo pierda por las pantallas que te vienen. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! No me dejas llamarte Algo entre nosotras ¡Ahí, no haces! ¡Bien! No te encuentras a la noche No te encuentras a la playa No te encuentras a la playa